Prevenir el robo de identidad y de niños para adopciones ilegales es el fin primordial de un registro oportuno y almacenar los datos biométricos ante el Registro Nacional de las Personas permite que sea imposible que los niños sean inscritos con otro nombre. Implementar un sistema de preregistro para las personas menores de 18 años a través de los certificados de nacimiento es posible desde que se creó el RENAP y la certeza y seguridad es para las familias guatemaltecas quienes pueden estar confiados que la identidad y datos de sus niños son capturados por los sistemas biométricos seguros de RENAP. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente.